¡Hola! ¿Cómo están? Este va a ser uno de nuestros proyectos, un hermoso cuello y unos mitones hechos con punto panal de abeja. Para poder realizarlo necesitamos saber punto derecho, punto revés y obviamente este punto panal de abeja que voy a ir mostrando paso a paso. Este trabajo está realizado con dos agujas así que si quieren saber el paso a paso quédense con nosotros para poder realizarlo también. ¡Gracias!